Guadalupe Jun a los fulgidos rayos, alumbraron mi cuna feliz Allí cerca se ve Guadalupe, con su bella y grandiosa cascada Y lo arrullan las brisas del force, en la noche serena y callada Y lo arrullan las brisas del force, en la noche serena y callada Guadalupe es mi tierra querida, aquí en esta montaña nací De la luna a los fulgidos rayos, alumbraron mi cuna feliz De la luna a los fulgidos rayos, alumbraron mi cuna feliz Son sus aves, sus flores, sus frutos, natural y variado tesoro Brilla el sol con sus franjas doradas, en las tibias arenas el oro Brilla el sol con sus franjas doradas, en las tibias arenas el oro Guadalupe es mi tierra querida, aquí en esta montaña nací De la luna a los fulgidos rayos, alumbraron mi cuna feliz De la luna a los fulgidos rayos, alumbraron mi cuna feliz De la luna a los fulgidos rayos, alumbraron mi cuna feliz De la luna a los fulgidos rayos, alumbraron mi cuna feliz